La Cerveza Alemana La Cerveza Alemana La Cerveza Alemana La Cerveza Alemana Y pues se crearon una vida aquí en Alemania Y ya Este es el centro de la ciudad El centro, centro Así mira ahí vemos la catedral Que es como El símbolo de Colonia más famoso Y sí, ese es como el núcleo de la ciudad Toda la ciudad de Colonia Se organiza alrededor de esta catedral Oye, ¿y tú a qué te dedicas aquí? ¿Qué es lo que haces? Estudié historia y cultura latinoamericana Y después de mi carrera Yo abrí un club Con mis amigos Y ahora estoy haciendo la programación del club Hacemos muchos conciertos Eventos, eventos culturales también También cosas así Con cultura latina También que tiene que ver con esto Hasta también hicimos conciertos Con bandas chilenas Como Itigimani, por ejemplo Y sí, eso es mi vida Eso es lo que hago ¿Y cómo es ser chileno aquí en Alemania? Yo me creí aquí En una comunidad Del chileno exiliado Así lo que vivimos nosotros Era más la experiencia latina Obviamente en casa Escuchamos la comida chilena Y todo Y comimos por el 18 Empanada Y todas esas cosas Y el pastel de choclo obviamente Pero Más que nada Es una experiencia En la vida cotidiana Es más latina Por eso mi acento No es tan chileno Yo hablo más Con mis amigos colombianos O peruanos Lo que sea Y eso es el español latino Como yo llamo Así Yo también bailo salsa Que no es El baile más popular en Chile Por ejemplo Y tampoco la música salsa No es tan famosa Como en la cumbia Ahora estamos caminando Cruzando el río Aquí por eso se fundó La ciudad De los romanos Llegaron acá Para fundar Colonia Que era la colonia romana En Germania En este tiempo Hace 2000 años Y Sí Este era como Como el primer La primer puente De la ciudad Que cruzamos ahora Se llama El puente de los amantes Es como aquí Tenemos todos los candados Que toda la gente Que quiere demostrar Su verdadero amor El amor eterno Pone su candado aquí Y ahí mira Ahí Que es Que tienen todos los nombres Escritos Acá y acá ¿No? Acá dice Angélica y Dieter Que se llaman para siempre Y también Pues de repente Tiene una fecha aquí Cuando lo pusieron Es muy romántico Muy lindo Muy bonito Y bien famoso En Alemania ¿Y tú tienes un candado ahí o no? No No Yo no tengo Oye ¿Y cómo es tu Situación familiar? ¿Tú te casaste aquí? No, nunca Yo nunca me casé Yo tengo una hija De 12 años Y Pues como pasa la vida Me separé de la mamá Y ahora estoy viviendo Como soltero Aquí Pero tengo mi hija Pues Compartimos el tiempo Con la mamá De mi hija Y Pues así estoy Tengo cuatro hermanos Que también están bien aquí Y Como también Llegaron muchos De mis tíos Y tías Y mis abuelos Y tenemos una comunidad Bien linda aquí En Hannover Oye ¿Qué características Tiene Colonia Que la hace especial Dentro de la ciudad De Alemania? Por esa parte de Alemania La capital católica Con esta catedral Bien famosa Lo chistoso es Que también es la capital Gay De Alemania Si tenemos Es una ciudad Bien abierta Porque hay muchos turistas Muchos estudiantes Muchos extranjeros Y Si es muy Como cosmopolita Muchos Sale de conciertos Muchos teatros Muchos clubes Y Si es muy lindo A mi me encanta Colonia 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 era un poco El centro logístico Del oeste De Alemania Para los nazis Y así Colonia era El núcleo Para la transportación De los humanos Que ya Llegaron Los judíos Los gitanos Los presos políticos A los campos De concentración Por eso la construcción De los puentes También es tan fuerte Que llega a Francia Holanda Bélgica Cuando estaban de guerra Los nazis Ahí tenían Toda la transportación De logística De los tanques Armas Y todas las cosas Para la guerra Por eso Destruyeron Tanto de colonia Que solamente Quedó la catedral Que era también Un punto de colonización Para los aviones Porque no tenían Navigación digital Como hoy en día Tenían que navegar Por vista Y para no perder La navegación Utilizaron La catedral ¿No? Y Por eso no la destruyeron En la guerra Y el resto De la ciudad Casi quedó Totalmente destruido Sí Esta es la parte Pues oscura De esa ciudad Ahorita estamos En la Achenastrasse Que es una calle Más Joven Con todos los bares Restaurantes Cafés Y todos los lugares Para que la gente Pueda mostrar su belleza Y eso es un poco Más hip El fin de semana Para tomar su Cervecita Vino blanco Afuera Estar sentado Y Para el dress up Y vestirse bonito Todo el mundo Vea que bonitos son Eso es el Es muy taquilla La gente aquí en Colonia Sí Sí Pues en esta área Sí Y una parte también Aquí también Ves locales como este Que es súper famoso Aquí Y todo el mundo Que está sentado aquí Se muestra ¿No? Eso es también Como una Es como un escenario La gente se siente ahí La gente pasa Uno está sentado Observando Qué pasa Que la gente se ve Eso es bien Sí Lo que se hace aquí En esta área Y también venden Un helado Muy espectacular Ahí Ice Que se dice ahí Esto significa Se ve Ice Esto significa helado Y esto es helado Artesanal Mira Así que tienen este Para hacer fila Tienes que ponerte aquí Para comprar tu helado Aló Esto es mango Y limón Y yo a mí me gusta Un poco este tipo de helado ¿Qué onda con ustedes? Sí Una gran falsa clase Oye me imagino Que cuando tú eras niño Te tocó vivir La reunificación De Alemania ¿No? Sí ¿Cómo fue eso? Eso era Yo tenía Diez años Claro que existía El este Yo la Unión Soviética Y como mi papá También era socialista Eso no era un enemigo Para mí Era como un otro Sistema que existía Y también yo vivía En una Una nación demócrata Capitalista Pero lo interesante Pasó después Cuando uno se dio cuenta Pues empezaron a vender Toda la industria Que tenían allá Y económicamente Se cayó Toda esta área Del este La gente quedó Sin trabajo Sin perspectiva Sin nada Hay áreas En el este Que son como para extranjeros O gente de color O son no-go areas La gente no puede ir para allá Porque son tan racistas Que la gente no puede entrar Ahora estamos en el famoso Ajnavaya Que es un parque bien Pues conocido aquí Por los jóvenes Estudiantes En los veranos Para hacer asado O juntarse El fin de semana Con los amigos Y para tomar sol Obviamente Oye, acá el invierno Es bien terrible Porque cuando sale el sol Salen todos como lagartijas Más o menos, ¿no? Sí, eso es Sí, eso es ya bien Por eso los alemanes También son un poco acuáticos Que hay como 15 grados Y andan en patalones cortos Y chancletas Sí, eso es un poco Sí, pero claro Como hay poco sol La gente siempre salga Si hay sol Directamente de afuera Tomando, bañándose En el sol Y disfruta Oye, hablando un poco De Chile ¿Tú con qué imagen De Chile te criaste? Pues yo tengo La imagen del país Muy diverso Complejo Una naturaleza riquísima Y políticamente, claro Que mis papás Son exiliados Y se fueron al país Por lectadura Y esa imagen quedó También, ¿no? Como una sombra En la familia Ahora estamos entrando Al barrio de Ehrenfeld Que era un barrio obrero Mucho extranjero Turcos, italianos En los 70 también Existía esa Famosa mafia italiana Y todo eso Y es muy famoso Porque hay muchos artistas Hay mucha vida cultural Hay bares Hay restaurantes Muchos clubs Discotecas Y sí Aquí estamos viendo La mezquita Que abrió hace pocos años Y es muy linda Por dentro y por fuera Esa es la calle principal Que se llama Fenloa Strasse Y ahora estamos caminando Al club mío Que también es en este barrio Abrimos el club En este barrio Porque Verlo de un punto estratégico El lugar es puesto Muy, muy bien Porque tienes El subte Tienes Trenes encima Tienes buses Y el barrio en sí Es súper diverso Súper complejo Y muy lindo Tiene mucha gente joven Muchos estudiantes Muchos extranjeros Y tiene una diversidad Muy cultural Muy rica Porque nosotros También nos sentimos así Y entre los chilenos Tú tienes una fama Como de ser El que tiene el club Más importante de Colonia Eres como una especie De mito urbano Pero eso es por el club Porque nos ponemos Mucho trabajo De ser el hogar Para los latinos También Y también Hicimos eventos chilenos Como por ejemplo Conciertos Tenita Tijú Ahora estamos En Pues aquí La comida turca Como tenemos Una inmigración turca Muy fuerte Es como la comida típica Especialmente De la gente joven Del barrio este Son kurdos Y sí Esto es el restaurante Es el Invis El famoso Invis Que va a plantar Nuestro club Está al lado Está aquí Al otro lado de la calle Y somos vecinos Y amigos Hace años Nos conocemos Hace años Y nos llevamos muy bien Y son gente muy amable Todo fresco Lo presentan aquí Como lo hacen Ahí después Le ponen la parilla Y te la meten Y listo Es riquísimo Espectacular Es como típico También es bien tradicional De la comida Turca, kurda Este chef Este es el jefe El dueño del local Sí, aquí está El capitán Hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? El pueblo unido Jamás será vencido Así es Te cargo de verdad Esta es la salsa famosa Ah, por eso Que une el pueblo Se va a pasar comida Quiero invitarles a comer ¿Qué te dijo? Que le saludan a Chile Pero no a la señor chefista Ahora vamos a comer Un sandwich Pues un durum Que es un pan árabe Tiene carne de cordero Y pues ensalada Yogurt Y salsa típica De ellos Y sí, eso mezcló Se llama un durum Y este es como De los mejores de colonia ¿No? Sí Esos son de los mejores de colonia Esos son increíbles Porque lo hicieron Con tanto amor Tanto cariño Que eso no se puede comprar Pues eso nos lo regalaron Está bueno, muy picante No es picante Pues un poco No pica un poco Pero no es tan picante Y rico Ahora estamos llegando El club Este es el club Y sí Tenemos diferentes áreas Aquí Y aquí adentro También tenemos Y diferentes partes Y acá es la sala de concierto Ahora mostramos aquí El partido de Alemania Aquí en el fondo Se ve el escenario Donde está la pantalla Ahora gigante Sí, acá tenemos El otro club El Yucca Y acá mostramos El partido de México Como están mostrando Los partidos paralelos Acá Alemania Acá México Sí, así es Oye, ¿cómo se les ocurrió Esta idea de hacer un club? Es que sí Pues estamos haciendo Estos eventos Así Como estudiantes Siempre estamos trabajando Para el trabajo cultural Haciendo conciertos Eventos Llevamos bandas Por touring Paseando De gira Girando a Alemania Suiza Austria Holanda Todas partes Y así Y esa es como la cuna De eso La cuna cultural Nosotros Así De esta salen Todos los proyectos Que tenemos Ahora les mostro También un imbis Que tenemos Ahí atrás Oye, es súper grande El bar Bueno, estamos abiertos Con todas las áreas Diferentes Caben 1500 personas Y sigue grande Las salas de conciertos Caben 500 Aquí 250 Sí, así es Y ahora Pues sí Ahora empieza el partido Vamos a empezar a trabajar Le agradezco mucho Por el tiempo Y sí Que lo pasen bien Oye, Gabriel Pero antes que nos despidamos Una pregunta ¿A ti te hubiera gustado Vivir en Chile? Sí, me encantaría Vivir un tiempo en Chile Pues si me pongo viejo Quizás en la naturaleza chilena Sería lindo Si es así Pero pues ahora estoy feliz Aquí con mis proyectos Con mi gente Con mi familia Con mi hija Y agradezco mucho Estar aquí Y poder hacer esto Y trabajar aquí Oye, un gusto Haber pasado el día contigo Sí, me encantaría Y... ¡Chus! ¡Chao! ¡Chus! ¡Bispay! ¡Bispay! ¡Chao! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Chilena? ¿Chilena de qué parte? De Santiago Oye, ¿hace cuánto tiempo Viviendo aquí en Alemania? Un año ¿Por qué te viniste? Me vine por Amor Acompañando a mi pueblo alemán Que vive por acá Así que nos vinimos A instalar Alemania Está bien ¿Y qué hacías en Chile? En Chile Era abogado Trabajaba en una empresa Antes de venirme Y decidí dejar la pega Y venir a probar Suerte a Alemania A ver Qué nos depara acá el futuro Ahora estamos En la estación central De Düsseldorf Yo vivo en Colonia Muy cerca de acá Pero trabajo en Düsseldorf Y feliz de poder mostrarles Acá un poco de la ciudad Mira, acá estamos Estamos en el centro comercial De Düsseldorf Y vamos a ir ahora Les voy a mostrar una calle Que es la calle Más elegante de Alemania O la calle más cara de Alemania Es donde se concentra La mayor cantidad De tiendas de lujo Bueno, donde la mayoría De la gente Solo podemos venir a mirar Pero es una calle Súper bonita También para Para pasear Y vitrinear a veces Lo que uno no se va a poder comprar Oye, Francisca ¿Y cómo son los alemanes? Son difíciles los alemanes Nosotros estamos muy acostumbrados A que cuando uno Por ejemplo Entra a trabajar A algún lugar Al tiro Alguien organiza un asado Y todos se invitan a la casa Y todos un poco Son amigos Uno tiene amigos De la pega Por ejemplo Acá se marca mucho La diferencia Entre mis amigos Y los compañeros De la pega O la gente Con la que trabajo Llegar a ser Un amigo De alguien Es muy difícil Entonces cuando uno Ya llega Grande Digamos Donde la gente Ya tiene sus grupos De amigos armados Y donde ya Todo el mundo Tiene su tema resuelto Es difícil Entrar yo creo A la sociedad Pero cuando uno Ya tiene Esa entrada Son como Cualquier otro Sí, cuidado con los Hay que tener ojo Acá con los ciclistas ¿No? Sí, son Activistas del ciclismo Digamos Se toman muy en serio Su actividad Y cuidado con pararse Sobre su pedazo De la calle Porque Sí Te van a pasar por encima Sin mucho Sin mucha contemplación Demasiado tierno Hay demasiados pájaros Distintos Que veís Todo el tiempo Y los escucháis Desde el jardín Y está ahí como Mucho más metido En la naturaleza Se han preocupado Harto De mantener Las ciudades verdes Y de que uno Se pueda tomar Los espacios Te relaja al final Un poco Te baja el ritmo Poder salir de la pega Almorzar Y poder sentarte Acá en el pasto O en una banquita Y escuchar a los pajaritos Y ver a los pescaditos Nadando Es como Es más rico Ya, vamos Mira, estos son Bueno, están en todos Los parques en general Y hay que tener cuidado No más Cuando uno sale A pasear con los perros Estos no tanto Pero cuando te cruzáis Con gansos No son tan amigos De los perros Y si pasáis muy cerca Podís tener Una pequeña pelea Que en realidad En mi caso No sé si ganaría El ganso A los perros Así que prefiero Mantener a los perros Alejados De los animales No Este buen se está comiendo Una cosa roja ¿Caché? Y eso es plástico O es papel Ven acá Lo quiero salvar Bueno, así nos tiene La contaminación ¿Es muy común Que hayan animales Sueltos así en la ciudad? Sí O sea, patos Gansos Pájaros en general Están sueltos En todos los parques Están en todos lados Ahora estamos llegando Al Rhein Yo diría que es el río Más importante de Alemania Es un río grande Y que todavía Tiene harto comercio Que va Desde Suiza Hasta Holanda Pasan todavía Muchos barcos Comerciales Y también cruceros Con hartos jubilados Que vienen a pasear Por estos lados Tener cuidado Con los ciclistas Sí No hay ciclovía Acá si te fijás Esto es compartido Entonces tenemos Que todos tener Como respeto Por el otro Y acá entonces Podís venir a trotar Podís venir O sea, si te va En bici a la pega Por ejemplo Podís hacer Gran parte del camino Por el borde del río Sin auto Es bañable O sea, si te fijás Y allá Hay una pequeña playa Y está la gente Y está la gente bañándose En el río Y no sé Según mi pololo El agua es tan limpia Que la puedes tomar Yo no he hecho El intento todavía Pero Podís bañarte Como en el borde Porque hay mucha corriente Entonces no es No es recomendable Que te tirís Y crucís nadando Para el otro lado Pero si te querís Meter las patas al agua O bañarte un poquito Al borde Sí, no hay problema Ahora estamos en el Medienhafen Que es el antiguo Puerto de Düsseldorf Hoy día Como estas ciudades Ya no son tan Industriales como antes El puerto No se necesita Como se ocupaba antes Y esto Era un puerto Muy grande Y que después de la guerra Quedó totalmente abandonado Y nadie hizo el intento Tampoco por reconstruirlo Porque en realidad No le iban a dar El uso que le daban antes Y hoy día Esto se transforma En un lugar Como creativo De la ciudad Y todos estos edificios Hoy día Tienen muchas agencias De diseño Agencias de publicidad Y ese tipo de empresas Y Restaurantes choros Como cosas más novedosas Y es un lugar Que lograron transformar Como de algo Totalmente abandonado A un punto de encuentro Entretenido en la ciudad Y que la gente viene No solo a trabajar Y a comer Sino que también Solo a pasear Y aprovechar el lugar Hay palabras En alemán Que nosotros no sabemos Que son palabras Importantes En chileno ¿No? Sí Todos en Chile Ocupamos un par de palabras Alemanas Sin saber La más conocida Yo creo que es Kuchen Todo el mundo Come Kuchen En Santiago Y no tienen Quizá No saben Que es una palabra Que trajeron de Alemania Y hay otras palabras Menos conocidas Como por ejemplo Suche El Suche La persona que te ayuda A hacer trámites O que está un poco ahí Para los mandados Surgió de cuando Los primeros alemanes Llegaron a Chile Y colgaban carteles Que decían Suche Hilfe O busco ayuda La gente los leía Y decía Oye los alemanes Andan buscando Suche Que es la palabra Suche Que es busco Que más Las murras del sur También Son como una derivación De palabra alemana Al español Que volvió después Y hoy día Todavía en muchos lugares A las moras Se les dice murras Por esa derivación Rara de las palabras Entre los idiomas Acá estamos entrando A lo que es El casco antiguo De la ciudad de Düsseldorf Acá en Alemania En general No hay muchos malls Entonces todo el comercio Todas las tiendas Cuando la gente Necesita ir a comprar algo Viene al centro De la ciudad Y lo compran En estas como Avenidas comerciales Donde están Bueno es como un mall Al aire libre al final Pero está todo en la calle Y generalmente está En el centro de la ciudad Entonces te encontrá Con músicos callejeros Tiendas Restaurantes Todo lo que necesité Y siempre lo podéis encontrar En el centro Que digamos Es un espaciado Más de Düsseldorf Acá estamos En el Altes Rathaus De Düsseldorf Que es la intendencia De la ciudad O la gobernación Donde está el gobernador De Düsseldorf Y esto sería Como la plaza Italia De Düsseldorf Acá se celebra Todo lo que pasa Acá es donde tenían La embarrada Cuando ganaron El partido de fútbol Que les permitió Subir a la primera Bundesliga Y acá también Se inaugura El carnaval De Düsseldorf Que es otra razón De pelea con Colonia ¿Quién tiene el mejor carnaval? Colonia Pero acá Se inaugura El de Düsseldorf Y sale por ese Esa como terraza O ese balcón Que se ve al fondo Aparece el gobernador De Düsseldorf Y le entrega La ciudad Al rey Y a la reina Del carnaval Le entrega Las llaves De la ciudad Y se da por inaugurado El carnaval Y acá está Todo el mundo disfrazado Y ahí empieza La fiesta Se inaugura Todo el centro De la ciudad Como fiesta Durante un par de días De carnaval ¿Son buenos Para la fiesta Los alemanes? Son buenos Para la fiesta Sí Son Eso sí No se toma Tanto destilado Acá Como en Chile No tienen Un símil La piscola Entonces en general Es pura cerveza Les quiero mostrar La Volkerstrasse Que es una calle Muy conocida En Düsseldorf Porque se le dice Que es La barra más larga Del mundo Es una calle Que tiene alrededor De un kilómetro De largo Y que tiene Más de 300 bares Apretados Uno al lado del otro O sea A esta hora No tiene tanta gracia Pero se puede ver Más o menos Que es Un bar al lado Del otro Y hay de todo Desde Restaurantes mexicanos Hasta cafés Y entre medio Metidas discoteques Que están en subterráneos Discoteques en segundos pisos Como no entran todos En la calle Están ya En todos los niveles Los bares y restaurantes En esta calle Ahora vamos a ir A una cervecería Típica de Düsseldorf Para que puedan probar Una Alpia Que es la cerveza Que se hace acá ¿Qué le pediste? Le pedí tres cervezas Acá la cerveza Típica de Düsseldorf Se llama Alpia Que literalmente Traducido Es cerveza vieja Es una cerveza Por lo tanto Que se hace hace mucho tiempo En la zona Y que solo se hace en Düsseldorf Y solo se toma en Düsseldorf A diferencia de la Kölsch Que solo se hace en Köln Y solo se toma en Köln O sea, si acá pedimos Una Kölsch Nos matan Una Kölsch Nos matan acá Ahora esto También es típico De esta zona Y es importante saber Estas son las tres cervezas Que nos trajeron ahora Y cada vez que uno pida Una nueva cerveza Te la marcan acá Ya, pues hagamos un saludo Salud Muy bueno Oye, aquí la gente de la feria Es como la gente de Chilo ¿No? Bueno, no gritan tanto Como allá Son bien alemanes Para la feria Sí Y lo más importante Es que no puedes meter la mano Ni escoger Eso sí, acá no se hace Si tú quieres algo Ellos te eligen el producto Y te lo empacan Al foncones le gusta mucho Decorar las calles Ahora la decoración Es toda Por el Año Nuevo Chino Es un lugar súper característico Porque Venden sopa de serpiente Y de tortuga No, no me atrevo Todo pasa en Hong Kong Esta es lo que sería La calle del carrete Si quieren venir acá A ver a las chiquillas también Aló ¿Vans? Pero ¿cachaste cómo te agarran Y te obligan? No, Kevin Yo he entrado como 10 veces Pero ha sido obligado Porque me han... Ahora nos vamos a mi casa Los invito Volvamos a Colonia Ya ¿Vamos a poder llegar o no? Yo ya estoy medio mareado De hecho es para el otro lado Partimos más o menos nomás Vamos Ya ¿Vos ves tú? ¡Ay! ¡Ay! Sin llorar Sin llorar Hola Ay, sin llorar Si no fue tanto rato Son un poco exagerados ¿Hay que sacarse los zapatos aquí o no? Pero acá adentro Ah, ya Baleano En general sí Pero acá no es necesario En esta casa Ya lo saco Pues yo me cambio Mis Birkenstocks de calle Por mis Birkenstocks de casa Acá tenemos un pedacito de Chile Que es lo primero que vemos Cuando llegamos Y lo último que vemos Cuando nos vamos de la casa Y una amiga nos lo hizo de regalo Antes de venirnos Y acá está Santiago Y acá estamos nosotros en Alemania Conectados ahora Mira Come Jalo Jalo Mira, son perritos de la calle chilenos Pero desde el día uno Que les hablamos alemán No sé por qué Nunca tomamos la decisión muy consciente Pero Aprendieron alemán desde el comienzo Así que están De lo más bien instaladas acá Este es mi pololo, Lucas Un alemán de Alemania Hola, un gusto ¿Y hablas español? Más o menos, sí Vivía dos años y medio en Chile Y por eso también aprendí algo del idioma Ah, está bueno ¿Y qué tal fue la experiencia de vivir en Chile? Muy, muy, muy bueno Lo más interesante para mí fue obviamente la experiencia de hacer un asado Porque eso no cachamos aquí en Alemania ¿Qué tal es estar con una chilena? Ah, ya, es distinto Es distinto, es distinto Fíjate con una alemana Pero, ya, muy bueno obviamente Sí Más te vale Ya, más te vale Así que Oye, Fran, pero antes de que se vayan Una pregunta ¿Tú volverías a Chile? Sí, de todas maneras No sé cuándo Y no sé a dónde Pero sí, de todas maneras volvería a Chile ¿Y tú? Me sigo una patria Ya, oye, un gusto haber pasado el día contigo Gracias a ustedes Un gusto Nos vamos ahora Chao 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 ¿Marcelo? Ah, sí, hola, ¿qué tal? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Marcelo, ¿es chileno? Sí, de Chile, de Santiago De la comuna de Estación Central Oye, Marcelo, ¿hace cuánto tiempo viviendo aquí en Bonn? Llevo ya 29 años en esta ciudad Que me ha acogido muy bien Me gusta mucho Su gente Tiene muchas, muchas historias Mucha cultura también aquí Oye, ¿por qué te viniste? Me vine Mis padres eran asilados políticos En aquellos tiempos Y, bueno, yo era el hijo menor Y me trajeron después acá Cuando me querían dejar en Chile Lo cual me costó mucho Porque yo me quería regresar Quería estar dos años y regresarme Pero después se me fue pasando el tiempo Y imagínate que ya llevo 29 años Viviendo acá En Chile Yo trabajaba para una empresa De decoración de interiores Y hacía mucha música también O sea, me gusta mucho el canto La guitarra Y entonces, claro Eso se me hacía difícil Al estar aquí No me ubicaba No tenía mi medio musical tampoco Entonces Solo quería regresar Bueno, estamos en la alcaldía En la antigua alcaldía Que se llama el Altesrat House Esto era como un palacio Para los reyes Los príncipes de aquella época Y esta zona era Parte de la farándula De aquellos tiempos Por aquí caminaban El matrimonio Schumann Clásico, música clásica Beethoven Y lo más importante Lo que tenemos acá en el piso Ustedes no se han dado cuenta No Que existen estos nombres Porque esto en el tiempo de la guerra Se quemó un 30% de la casa Y al mismo tiempo Se quemó gente aquí en la plaza Gente que eran opositoras Al régimen de aquellos tiempos De los nazis Bueno, es una parte De la historia fea de la ciudad Y de la historia de la humanidad Pero Importante que esté aquí Y que no sea olvidada Es parte de la ciudad también Estamos ahora en el mercado De la plaza Enfrente de la casa Que le acabo de mostrar antes Oye, aquí la gente De la feria Es como la gente de Chilo, ¿no? Bueno, no gritan tanto Como allá Son bien calladitos Sí, eso Por la tarde Ya cuando se baja la venta Comienzan un poco más A gritar A ofrecer sus productos Son bien alemanes Para la feria acá Sí Y lo más importante Es que no puedes meter la mano Ni escoger Eso sí, acá no se hace Si tú quieres algo Ellos te eligen el producto Y te lo empacan Y entonces, mira Para que vayan viendo los productos ¿Cómo están los precios? Bueno, los precios acá son más caros ¿Sí? Pero por ejemplo No sé Pero están al alcance, mira Tenemos a dos euros Fruta Tenemos sandía también ¿A cuánto la sandía? Se da mucho Tenemos a un kilo A un euro cincuenta Por el kilo ¿Eso cuánto es? Más o menos Una luca de chile Sí, más o menos Más o menos Son cuncil Unos novecientos pesos Una luca Papayas por cuatro euros Cuatro cincuenta Oye, ¿cuál es la gracia De esta ciudad de Bonn? La gracia de aquí En la universidad Se puede decir Mucha música también Porque tenemos La ciudad vieja Al otro costado Y entonces ahí se dan Muchos eventos culturales Como también Lo más importante Que es el Los conciertos En el mes Que se le dedica a Beethoven Que él es nombrado El hijo ilustre De aquí de la ciudad Bueno, estamos en pleno centro En el corazón De la ciudad En muchas tiendas Como pueden ver Mucha gente También por la temperatura Estamos llegando A la casa Donde nació Beethoven Y porque él nació en 1770 Y entonces Esta es la casa Como pueden apreciar Lo único que él Él se fue después a Viena Y allá fue donde murió Pero se puede visitar la casa Que después pasó a ser un museo Oye, ¿tú qué tipo de música Tocabas en Chile? Bueno, mucho folclore Mucho guitarreo Mucha cueca Mucha cumbia también Porque tocaba con una orquesta En eventos Casamiento Y cosas así Entonces hacíamos Mucha música bailable Y no iba muy bien Porque vivíamos prácticamente de eso 11 años que viví de eso también ¿Aquí en la casa Beethoven? Aquí en la casa Beethoven, sí Esos son tres pisos Lo que hoy en día es un museo Sí, bueno, antes se vivía así Ahora las viviendas son un poco más comprimidas Pero mira, te puedes dar cuenta Lo grande Y por aquí él jugaba, saltaba Componía, se inspiraba Ahora estamos en algo muy típico De la ciudad de Bonn Que es Este es el primer muro que se construyó Y este se llama Que quiere decir La puerta de la estrella Oye, Bonn tiene una particularidad Fue la capital de Alemania Fue la capital de Alemania Y en el año 90 Entonces ya se Con la unificación de la Alemania Se cambiaron todos los Embajadas El parlamento también se traspasó para allá Oye, a ti te tocó vivir un momento clave En la historia de Alemania Que fue cuando se reunificó ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue algo muy lindo Porque todo el mundo estaba esperando A que sucediera Pero las consecuencias Que vinieron después económicas También han sido un poco fuertes Aunque el país se ha recuperado Demasiado Rápido Gracias a Dios Y bueno Y empezó a llegar gente De todos lados Ya no existen fronteras Como por decirlo así Entonces también La mano de obra Se puso también muy barata Bueno Son las cabezas caídas Que están A la fuera de la basílica ¿Se les cayeron unas cabezas? Unas cabezas, sí ¿Esto fue después de un terremoto? Mira qué bonito Es peculiar Sí, sí No nos vaya a caer una cabeza No, no, no Porque ya está Estamos llegando al parque Rheinawe se llama Tenemos un obsequio De la Esposa de George Bush Cuando la ciudad cumplió Dos mil años Se llama un Mammutbaum Que sería un árbol Mammut Yo creo que por las dimensiones Le llamarán así Es un poco feo Pero bueno Un obsequio De la No le viene a decir Que no a la señora Bush No, no, no Había que aceptarlo también Dice que tiene una dimensión De Que es récord mundial El árbol en sí No el pedazo de tronco ese Sino el El árbol como tal Bueno La gracia de este parque Es que aquí Se reúnen las familias En verano Hacer su típico asado Se hacen también Eventos musicales Se hace Algo muy bonito Que es el Festival de la Cerveza Que es muy Conocido acá En Bon Siempre quise salir Y recorrer Porque fue Fue un gran consejo De mi padre Que Él me dijo a mí No te puedo dar Tanta riqueza O dinero Pero te puedo dar El consejo De que salgas Conozcas Vea otras formas de vida Otras costumbres Y lo más importante Quedas de donde te guste Y donde te sientas bien Y eso fue lo que yo Cuando llegué acá Bueno, no Me quería ir siempre Pero Siete años más tarde Cuando ya Podía Dominaba el idioma Y claro Cuando nació mi hija Ahí ya Como que Sentía La necesidad De estabilizarme Como tal Como ser humano Y darle también Una estabilidad A mi familia Que era lo Lo importante En el caso Este Y lo cual Bueno Después nació mi hijo Y ya entonces No hubo vuelta atrás Como se dice Oye Me imagino Que el hecho De vivir acá En Alemania La gente en Chile Como que dice Ah Te vi en Alemania Que todo es mejor Es como una especie De mito Existe el mito De que Porque tú vives acá Tú tienes mucho dinero Una cosa así O tú llegas allá Y está todo el mundo Esperando un regalo Y bueno En los primeros viajes Yo viajaba Con lo que tenía Los bolsillos Eran más las ganas Que el dinero Que llevaba Pero bueno El cariño De la familia Siempre Siempre era bien acogido ¿Y qué cosas Echan de menos de Chile Después de 29 años De estar afuera? El mar Para mí es el mar La playa El carrete También Acá es diferente Acá para todo Tú tienes horarios También No puedes Largarte A celebrar Toda la noche Tampoco está permitido Bueno Yo pienso que en Chile Ha cambiado también Mucho eso Creo yo No sé Pero antes En mis tiempos Comenzábamos temprano Y terminábamos Bien temprano También Pero al otro día Lo que vamos a hacer ahora Vamos a subir Con un trencito El campo del dragón Acá arriba Estamos entre las siete montañas Y vamos a tener que subir caminando Esta vez no Vamos a subir con un tren Por fin Esta vez no Primer chileno Que no nos hace subir Una montaña A 20 kilómetros Bueno Yo tampoco quiero caminar tanto Así que Ah ya Menos mal Que le preguntaste Que Ah que ¿Cuánto vale? La entrada y la subida Creo que habla español Pues si le notan ¿Habla español? Sí Sí Claro Mira que bien Hola que tal Hola ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? Soy cubana Cubana Siempre hay un cubano Siempre Los cubanos siempre estamos En todas partes Ya ves Ya ves ¿Ustedes son de dónde? De Chile Ay de Chile Mi hermano también vive ahí en Chile ¿En dónde? Mi hermano vive en Chile En la Cereza En Coquimbo Sí Mira Le puedo dar un mensaje a mi hermano Mándale Mándale Ay mi amor Que te quiero mucho Que te amo Y que cuides mucho a mi sobrina Se llama Yacer Ya voy a Yacer Ya sabes Bravo Bueno Muchas gracias Gracias Y las cartas Ah las cartas Sí Esas las paga el director Vamos a tener que pagar Porque si no es nada gratis esto Hay mote con Huesillo Río Arriba y cerveza En que lo que es el producto de acá nacional De la región Bueno Habrá que tomar cerveza entonces Nos tocará otra vez Hemos llegado al Drakenfels A la parte más alta que tiene esta montaña Y no se olviden que son siete montañas De esta región muy rocosa Y es una parte muy rocosa Porque antiguamente se salía al río Imagínense que llegaba hasta acá Y por eso se ha creado Y por eso se ha creado La formación rocosa esa que tiene Mira que hermoso El río Rin Es una región muy verde Mucha naturaleza Como pueden apreciar Y acá tenemos Sigue las montañas y allá ¿Qué es lo que más te gusta vivir aquí? Aquí es la tranquilidad Se vive tranquilo Y en verano tienes todo el día Imagínate que ya van a ser las seis y media Y todavía la claridad Oye y hablando de las cosas que te ha tocado hacer ¿Qué es lo más insolito que te ha tocado hacer? Conducir camiones por ejemplo Muy grandes Que yo le... Me gusta mucho pero Muy difícil todo eso Muy difícil De mesero también he estado Músico De cocinero ahora último La ciudad de Bonn Así es Coblen Encima ya tenemos Colonia Ya lo último que ven allá En el horizonte Esa es la parte de Colonia Ahora nos vamos para mi restaurante Que era la sorpresa que les tenía Están cordialmente invitados Un restaurante latino Con mucha comida chilena también Y entonces Ya creo que es hora de Está haciendo hambre Sí, sí Pero vas a invitar tú Yo los voy a invitar Todo pagado Y con el corazón también Para toda la producción Y pisco sour Y toda la producción Y piscola Ya ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces vámonos Vámonos me comí Yo también tengo hambre Estamos ahora en el barrio Donde yo vivo Y trabajo Y estamos llegando ahora Al restaurante Que se llama La Taberna Latina En el cual ya llevo 12 años Cocinando Y como jefe también De aquí del local Bueno, bienvenido Vengan Vamos Vamos a entrar acá A la terraza Donde tenemos hoy Tenemos canchas de tenis En nuestro club Entonces te voy a mostrar Por acá que tengo Mi familia también Aquí tenemos a mi madre Que era muy importante En mi familia La que me ayuda mucho En la cocina ¿Y qué tal es Marcelo? Es una excelente persona Y es mi hijo Por supuesto ¿Y quién cocina mejor? ¿La mamá, Marcelo? Bueno, ahora los dos iguales La jefa Oye, ¿y cómo se conocieron ustedes? Estábamos en esa época Con la prima Aquí en Heppenheim Y ella compraba mangos Y en esa época Era muy difícil Conseguirlos aquí en Alemania Así que Marcelo Me quería imponer Y me regaló un mango Y de Marcelo Me enamoré No del mango Ya los conocía Bueno, después vino El pico sauer Y la comida Y todo Bueno, este es nuestro local Hacen mucho evento Latino aquí también Sí, mucha música también Tenemos música Tenemos una vez al mes Un grupo en vivo Y cocinamos también Nuestra comida En mezcla chilena Y latinoamericana Para apoyar un poco Los eventos musicales También latinoamericanos Bueno, ya me cambié Entonces vamos a preparar un plato Qué pinta Marcelo Impresionante Bueno Eso es lo que hay Entonces vamos Le vamos a preparar un plato Que se ha creado aquí En la taberna Se llama La banana del jefe Y ahora les voy a mostrar El secreto de la banana Bueno Bueno Se le va a poner unos camarones Oye Marcelo ¿Tú alguna vez te imaginaste Que ibas a terminar Teniendo un restaurante En Alemania De comida latina ¿Alguna vez en tu vida? Realmente no Porque cuando yo llegué aquí Llegué muy joven Llegué casi a los 20 años Y entonces Llegué en invierno también Un poco de pimienta Que estuviera Pero bueno Todo va cambiando la vida ¿Qué productos de chile Hay en tu cocina? Bueno Tenemos aliño completo Que nos puede faltar Porque como hacemos El pastel Empanadas Tenemos todo lo que es El condimento De chile Tenemos el merquén ¿Qué dijeron picante o no? Sí, ah Que pique una pura vez No pago Sí, bueno Espera Cuando lo pruebes Bueno Ahí está Y buen provecho Esta es la banana del jefe Está re buena La banana del jefe Ahora tienes que probarla Eso es lo más importante Te seguimos Bueno Bueno Aquí hemos llegado Con la banana A la terraza Vamos a probarla A ver Es el momento más importante Para mí es más importante La banana Que el camarón Buen provecho Buen provecho Oye Pero antes que se coman La banana Te tenemos una última pregunta A ver Dime ¿Tú volverías a Chile? Por supuesto En mi patria Por supuesto Sí Me quedan un par de años acá Pero Claro Ganas tengo Y que extraño mucho también Yo como colombiana Vivo encantadísima en Chile Amo Chile Bueno Muchas gracias Que disfruten Perdón La banana Bueno Muchas gracias Chao Que regresen Adiós Chao Chao Siempre hay uno chileno Le mando mucho cariño Muchos saludos a mi familia Allá en Chile A todos los amigos Que tengo allá en Chile Les quiero mucho Les extraño mucho Mucho cariño Mucho amor Y bienvenidos a Colonia Si viene Colonia Un saludo a la patria A todos los chilenos Sobre todo a mi barrio A mi población Un saludo para todos Mis amigos Que me están viendo Bueno Yo saludo a mi hijo Alex A su esposa Y sus cinco hijos Y sus cinco nietos Mis cinco bisnietos Y a toda la gente De la población Donde viví A mi hermano Y a mis hermanas Un saludo Para toda mi familia A todos mis hermanos Para mis amigos Que los echo mucho de menos A todos Y que los estamos esperando Yo quiero saludar A mi amigo Vicente A mi padre chileno Rolf A todos mis ex compañeros Y especialmente A mi ex jefe Arturito Rolfo Rolfo Gracias.